Da pena ver como el hombre deposita su esperanza en otro hombre En el dinero y en su nombre El hombre siempre se ha creído muy sabio, sabio en su propia opinión El mismo saca conclusión que de dónde venimos Y si esto se va a acabar cuando hace tiempo se nos dio revelación Paz y seguridad me huele a destrucción Para aquellos que no puse en su fe en Jehová Chalón El Mesías casi viene y reinará desde Sion Ese sí pondrá orden mundial, no el hombre Alianza de hombres, no hombre, hombre No deposite tu esperanza en otro hombre, hombre En vez de eso arrepiéntete y cree Todo se está cumpliendo, no veré Bienaventurado el que lee Y guarda las palabras de esta profecía Dice Yeshua y ese no miente Gente, es su verdad que a mí no vive eternamente Despienden, despienden, despienden Tiempo de darse cuenta, hay que despertarse Tiempo de darse cuenta, hay que despertarse No es darle atención al libro, al creador Volverse Que la profecía se cumple, el libro no miente El juicio sobre el hombre, despienden, despienden, despienden Y el día de hoy, no sé qué es el viernes Mi Señor vendrá, no se tardará Tan cierto como respirar En las nubes sus santos lo verán De la tierra nos levantará Bienaventurado los que han creído Y su ropa han lavado Porque ya Ya el gran Rey viene pronto A buscar lo de él Sus santos Mientras gran parte de los hombres buscan Y buscan soluciones para un futuro mejor Otros se apuntan al grupo de los santos Redimidos de la tierra Que residirán en calle de oro y tierra nueva Bella Donde mora la justicia, la paz, el amor Esto no es enciaficción Esto es palabra de los Inderkin Cuando se ejecute la sentencia divina Contra este mundo satánico Lo más importante será nuestra relación con Dios De nada valdrá el dinero Porque como dice Ezequiel 7.19 Arrojarán su dinero a las calles Lo tirarán como si fuera basura Ni su oro ni su plata Lo salvarán en el día de la ira de Jehová Es tiempo de darse cuenta Hay que despertarse Prestarle atención al libro Al creador volverse Que la profecía se cumple El libro no miente Que el juicio sobre el hombre Hombres despierten Despierten, despierten Despierten, despierten El día de Jehová De los ejércitos vienes Jesúa viene Porque no hay otro nombre bajo los cielos Dado a los hombres En que podamos ser salvos Solo Cristo TM, Tony Montaz De los buenos Junior Cubas King Prociendo Oye Oye pueblo No hay tiempo para estar nadando en dos aguas Nuestra prevención está cerca Preparad el camino del Señor En santidad y justicia No hay tiempo para estar nadando en dos aguas No hay tiempo para estar nadando en dos aguas No hay tiempo para estar nadando en dos aguas No hay tiempo para estar nadando en dos aguas No hay tiempo para estar nadando en dos aguas No hay tiempo para estar nadando en dos aguas No hay tiempo para estar nadando en dos aguas No hay tiempo para estar nadando en dos aguas No hay tiempo para estar nadando en dos aguas No hay tiempo para estar nadando en dos aguas No hay tiempo para estar nadando en dos aguas No hay tiempo para estar nadando en dos aguas